Hola familias de Edgewood, mi nombre es Keila Calderón Lugo y soy la vocera del Distrito Escolar de Edgewood y les doy la bienvenida a nuestro boletín informativo. Y ya nos estamos preparando para el primer día de clases que será el 10 de agosto y organizando el comienzo del nuevo año escolar con varias opciones sobre la mesa, siempre teniendo en cuenta los consejos de las autoridades sanitarias. Por eso les pedimos a los padres que nos den sus opiniones sobre estas opciones, respondiendo al cuestionario que se encuentra en la página de internet www.eisd.net. Y les recordamos a todas las familias que aún estamos repartiendo alimentos este verano, de lunes a jueves de 10 de la mañana a las 12.30 de la tarde en las siguientes escuelas, Lyndon B. Johnson, Cisneros, Stafford, Winston, la Escuela Wren y la Academia de Bellas Artes. Y les queremos recordar que las oficinas y escuelas de Edgewood estarán cerradas la semana que viene del 6 al 10 de julio. Si tiene alguna emergencia que reportar sobre las instalaciones del distrito, puede llamar al Departamento de Policía al 210-444-4558. Y por último, esta semana, en una junta especial el pasado 29 de junio, la Mesa Directiva del Distrito aprobó una resolución condenando cualquier acto discriminatorio u ofensivo, reafirmando su compromiso contra la discriminación racial y la violencia doméstica, los prejuicios sobre la salud mental y la importancia de la prevención del suicidio. Puede leer la resolución completa en la página www.eisd.net. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en dos semanas.